Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Soy Ohhei y bienvenidos al café japonés. Otro film con las mismas amigas vine a un lugar que se llama Sunshine Park para disfrutar un poco el clima, muy bonito. Y es un lago, entonces tenemos playas, pero el agua no es salada. Voy a tratar de filmar algunas cosas para hacer un video corto, pero espero que les guste. Parece que a mucha gente le gustan los videos de acá porque son muy pacíficos entonces espero que sea otro video divertido para ustedes. Bueno, es la playa principal. Y me sorprende ver tanta gente, la verdad. Es un lugar que digamos 20, 15 minutos manejando desde la ciudad y es una ventaja de vivir en San Juan porque es una ciudad chiquita y hay muchas cosas alrededor, no tan lejos. y yo estoy con mis amigas en la playa más pequeña, pero bueno pues ya es una playa pequeña pero es muy bonita. Vamos a el video. Wow. ¡Cool! Dime tu nombre. ¿Qué es tu nombre? ¡Gavin! ¿Qué es tu nombre? ¡Gavin! ¡Dale hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hay muchos peces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esloven! Estoy caminando un poco ahora y les quería mostrar. A ver, esto, esto. ¿Sí se ve? Choco berries. Se puede comer. Es dulce. Una cosa que me gusta de aquí es que en verano, por ejemplo aquí, que Chacolberry, no sé cómo se dice en español la verdad, pero también hay arándanos que vieron en otro vídeo cuando fuimos a una casa fuera de la ciudad y también hay frambuesas. Hay muchas frutas de montaña así que se puede comer y es muy divertido buscar un lugar y ir a cosechar un poco de arándanos o lo que sea. Es lo que me gusta. Una cosa que me gusta de aquí. Bueno, sigo en camino de paseo. Se siente muy tranquilo. Y aparte, es bueno estar bajo algo de sombra porque se siente mucho menos caluroso. Nada más. Quería aprovechar este momento para agradecer por todo el apoyo que me han brindado. Ya llevo algo de tiempo haciendo este canal, pero cuando estaba estudiando en la maestría, cuando empecé a trabajar en la universidad por primera vez el año pasado, no tuve mucho tiempo. Entonces, como que el canal ha estado un poquito descuidado por mucho tiempo. Pero por alguna razón esta pandemia me dio más tiempo para hacer cosas diferentes y así he podido crear más contenidos. Y por lo mismo creo que hay muchas nuevas personas que me están siguiendo en YouTube. Y muchísimas gracias, la verdad. Pero, no sé, estoy chateando sin planear nada, entonces discúlpenme por estar diciendo eh, ah, uh, todo el tiempo. Agradezco mucho todas las cosas que he podido hacer porque me dio más tiempo durante la pandemia, pero al mismo tiempo no ha sido fácil. Sobre todo en cuanto a la planeación de mi vida. En algún video les había contado que para poder quedarme en Canadá necesito un trabajo un poquito más fijo, un poquito más seguro. Porque ahorita soy profesor de español aquí en la universidad y el contrato es cada semestre y es tiempo, digo medio tiempo. Entonces no es suficiente para poder quedarme en Canadá todavía. Pero buscar o encontrar un trabajo en este momento es muy, muy difícil. No sé qué va a pasar, pero al mismo tiempo yo digo que es muy importante siempre ser positivo. Cuando intentemos, cuando intentamos, perdón, siempre va a haber forma. Y entonces si es su sueño, por ejemplo, venir a Canadá, venir a los Estados Unidos y buscar nuevas oportunidades. Yo les digo que investiguen y háganlo porque siempre va a haber alguna forma. Puede ser que no en este momento, puede ser que no exactamente la forma que se imaginan, pero yo creo que cuando nosotros seguimos siendo positivos siempre va a haber alguna forma. Nada más que les doy un consejo de siempre buscar formas legales. No quiero juzgar a nadie, pero se lo digo porque cuando hacemos cosas ilegales siempre, siempre la vida se va a hacer mucho más complicada. Entonces es importante buscar formas legales, pero no se desesperen si no tienen dinero, si no pueden ver formas. Yo creo que siempre va a haber alguna forma de realizar un sueño o hacer algo parecido, por lo menos. Entonces es algo que quería decir, bueno, estoy platicando como les había dicho, sin planear nada, entonces tarareando palabras y a lo mejor estoy diciendo cosas gramáticamente no tan correctas. Por eso estoy como que corrigiéndome todo el tiempo también. Pero no sé, he estado pensativo y quería aprovechar este momento para agradecerles y también mandar un mensaje. Entonces vamos a estar positivos y vamos a, es difícil ahora, pero vamos a pasar, el momento difícil siempre se va a acabar. Entonces seamos positivos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Matané.